...de la música, señores, uno de los que saben, de los que conocen, de los que encanta a la gente y piden su presencia, hoy viene a rendirle homenaje a los hermanos barrios con un nuevo material que sale a consideración suya. Se titula Coro Celestial. Señores, señoras, el romántico y tu sangueño, ¡Marco! No entiendo que ha pasado, corazón, tu amor una mañana se alejó. Compartimos momentos tan divinos, tus caricias tan mías ya no son. Te fuiste, fue por quien te lo pregunto, juraste amarme mucho aquella vez. Mientras creían todas tus palabras, hoy las heridas dañan a mi ser. ¡Cómo! ¿Por qué yo tengo que sufrir por este amor? ¿Por qué vos tanto, mi recuerdo tuyo soy? ¡Abre la puerta que hace largo el corazón! ¡Abre la puerta que hace largo el corazón! ¡Me estoy muriendo, mira un poco mi dolor! Le cantamos al Cáscara a Gabriel Cardoso En esta noche de homenaje Se ha quedado dormido, para siempre aquel cantor, ya no se escucha como antes, porque a él Dios lo llevó. Viste en el luto y en el luto y en el luto y en el chaco, con vientes lloran por él. Se enojo aquel que canta los misterios en Chávez. Su nombre Gabriel Cardoso, ¿cómo fue quien lo llevó? Dios a este chamanecero, de lo bueno, lo mejor. Hoy le llora a todo un pueblo, a este chanqueño de ley, de alto alcanzado no ha sufrido, fuiste para no volver. ¡Porque si hay miseria que no se nota! ¡Volvimos, volvimos, volvimos! Hay un momento en la vida que no sabes si te vas o te quedas. ¡Para mi amigo, hermano Miguel Céspedes! ¡Oh, Selva, Río de Oro! ¡Ey, qué taca, Jalil! ¡Oh! ¡A la gente de Itucingol, saludo! ¡Para la gente de La Tosca, gente de Córdoba! ¡A la gente de Chaco, presente! ¡A la gente de Formosa! ¡Al amigo Guille, saludos, cariño! Te pedí, te pedí que no me toques muchas veces el celular No me quisiste escuchar cuando quise hablar contigo No pregunto dónde vas cuando salí producida Yo también Yo también quiero alegría, dime ¡Oh, dime si no, mamá! No me llame y contesté Porque estaba mi mujer Más complicadas cosas Te dije y te corté No quieras hacer No quieras hacer a tu amor Yo también no sé qué hacer Si me voy y dejo todo También me costearé Porque cambiaste mi amor Las cosas que me dijiste Cuando vos me prometiste Que era buena tu intención Y mi mujer descubrió Nombre, también dirección Sabía de nuestras cosas Hoy mal estamos No pensé que te podía afectar lo que pasaba Siendo madre separada que la tienes que remar Contá conmigo, te dije No sé qué te puso mal No sé qué te puso mal Sos mi amiga, yo tu amante No te quisiera dejar ¿Por qué cambiaste mi amor? ¿Por qué cambiaste mi amor? Las cosas que me dijiste Cuando vos me prometiste Que era buena tu intención Y mi mujer descubrió Y mi mujer descubrió Nombre, también dirección Sabía de nuestras cosas Hoy mal estamos los dos Vamos, que vamos, que vamos Vamos, que vamos, que vamos ¡Súper! ¡Hermosa noche, hermosa fiesta! Hermoso y merecido viaje ¡Huí, aquehé! ¡Oh, gente gaucho! ¡Huí, aquehé! ¡Gracias! Amigos y camaradas, que me quieran escuchar, de dicha arrocará, la historia voy a contar. Estando la madre enferma, de medio salió a buscar, encontró la competencia, y allí se quedó a bailar. Bailando toda la noche, con la bala más lejos, y le dijo a su damnito, que no le creció su amor. Al comparte el chamamé, se puso a zapatear, cuando un amigo suyo, triste, le empezó a contar. No importa mi buen amigo, el baile puede dejar, o más no, o más no, hay tiempo para llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!